No correspondía comprarle la casa al poeta ¿Aquí lo quiero ver? ¿Qué pasó, Beloni? Porque una promesa a raíz de la película de Beloni Dijeron, ¿saben qué? Llegamos 500.000 espectadores, le compro la casa al poeta y... Llegamos a los 300.000 Es como si tú vas a comprar un número eso de los fioscos de lotería Con la idea de ganártela, ¿no es cierto? Y si no te lo ganaste, no, era de mandar a la loteña porque no te lo ganaste. Aquí pasó algo similar, fíjate que yo, nosotros íbamos a hacer 500.000, a mí me habían vendido la bomba que íbamos a hacer 800.000 espectadores. Y yo me bajé un poquito de 500.000. Entonces, con notario público del programa de Quique Morandé, del comunista de Quique Morandé, yo, hicimos que si llegamos a los 500.000, la casa está puesta. Y la verdad es que la cifra dijeron 300.000, por lo tanto, no tenía posibilidad. No, faltaba billete ahí. Es que con 500.000 nosotros nos financiamos, yo igual perdí plata. ¿En serio? Sí, es cierto. Ah, te voy a llamar la guagua, te lo voy a tirar por la cabeza. ¿Perdiste plata con la película, en serio? Ah, no sabía, yo pensé que era una película. Sí, lo que pasa es que hice una película que es mala o buena, pero la inversión fue muy grande. Y yo, no, hice así con una cara, traje equipo a Estados Unidos, porque ando a un hueá chica de tamaño de una guagua. No, pero fue la película más viste ese año, ¿no, Belón? Sí, claro. Sí, igual, pero igual, pero no se financia. Eh, por el magnate, güey. Oye, soy un trabajador simple. ¿Qué? Yo soy un simple trabajador, no tengo plata, no tengo nada. Ah, ¿querís que hable? ¡No! Conté el teléfono, tía Pati, que quiere hablar. ¿Quién lo conozco? Yo tengo mi auto modesto, que yo voy a trabajar mi autito. Trabajo, voy a trabajar, me está con la cresta trabajando y nada más. ¿Qué pasó con la laguna esa y la moto de agua? ¿Qué pasó con esa tremenda mansión que conocí yo? ¡No! No, voy a pescar esta guagua que te la voy a pasar por la cara. Muy bien, ya. No, entonces, no, pero no, entonces, la gente dice, oh, pero no, pero no, pero no, y él lo entendió así. Él lo entendió porque en realidad es así. Pobre poeta, ¿dónde está? No, si no es pobre, si no tiene más plata que nosotros. Tú eces en Pregunta Purgatorio, ¿quieren Pregunta Purgatorio, Paveloni, no? ¿Tú creís que de verdad el poeta entendió tu respuesta? Sí, 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 sí. Un momento, un momento, tú dices que sí. La siguiente pregunta no te la voy a hacer yo, te la va a hacer alguien especial. ¿Qué pasa esa persona? ¿Qué pasa la guagua? ¡Ah, bravo! Muy buenas noches, muy buenas noches. ¡Bravo, Moeta! ¡Buenas noches! ¿Cómo está, don Nacho, tanto tiempo? ¿Te ha perdido para verlo? ¿Por favor? Hola, don Ernesto. ¿Cómo está? Póngase por aquí. Mucho gusto, buenas noches. Señor poeta. ¿Sí, señores, profesor Rosa? No sé cuánta gente me escribe en TikTok, por si acaso, arroja, Daniel Ponce, para que me sigan. ¿Para qué? ¿Don Che? Sí. Estamos, el día de la Navidad, y quería saber si va a llegar a Guinaldo, porque ¿para qué no voy a preguntarle por la casa si nunca llegamos? Bueno, pero hoy día te iría a Guinaldo, ¿puede ser un regalo? Aquí te tengo un paquete. ¡Ya, Beloni! Ya, no, 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 no. Poeta, poeta. Ya, la casa no hay caso. No pasa nada con la casa. Nunca le llegó a la casa. El director tomó de aquí para arriba, supongo, ¿no? Ah, sí, 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 solamente de ahí para arriba, sí. ¿Hay alguna otra pregunta que le quiera hacer al señor Beloni? Venga, pégúnteme con confianza. ¿Con confianza? ¿Cuál? ¿Otra pregunta? La radoble, tan buen pregunta por qué no hay. Va a irse despacito, ¿eh? Yo quiero saber, ¿de verdad? ¿Para mí? Ya, ya, la hueve, ya, la hueve. ¿Para ver? ¿Hay caso o no hay casa? ¡No! No hay caso. No hay caso con la pregunta. Vamos a ir de a poquitito, vamos a ir de a poquitito. Ya, está bien. Compré el limpia vieja. ¡Te quedo en buen camino! Oiga, aplausos a Valpoeta. Igual, que lo tengo, que lo quiero agradecer, porque igual que te me ha apoyado mucho, Dios sabe. No le entiendo a mí a los dos cuando habla. ¿Usted lo quiere este señor que está aquí? No le entiendo a mí a los dos cuando habla. Yo lo quiero mucho a mi compadre. ¿Sí? Sí. ¿Le entregó una mano cuando nadie le entregó la mano? Sí. No escucha ahora. ¿Sabes lo que pasa? Es que el poeta a la vida es como... Yo como que lo adopté. Y lo adopté porque yo lo conozco fue el sí, el pajero, el chico, y andaba haciendo filas. Mira qué bonito. Esto es muy bonito. Yo sé que no va con la editorial del programa, pero es muy emocionante. Incluso yo me emociono. Él iba a hacer filas a los canales de televisión, aquí al lado, a los programas, porque ahí entregaban galletas, jugos y todo para que él comiera. Porque él salía a comer. Necesitaba salir de su barrio porque no le gustaba estar ahí. Entonces él salía a los canales de televisión, tenía la posibilidad de comer en la Instagram. No era mañana aquí en este canal, después se iba a las 11 acá. ¿No es cierto, papito? Y eso me gustó mucho. Él me decía, yo quiero hacer... Mire, y hay una cuestión muy bonita que me dijo una vez, y yo le dije, bueno, tú te casas. No, yo, 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 yo nunca me voy a casar. Tú eres más bravo que tú. ¿Y por qué no, por qué no te voy a casar, poeta? ¿Por qué nunca te voy a casar? Y usted le dijo, no, 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 yo no puedo, sigo a los poetas. Y ahora, el güeya tiene, casado, con hijos, ¿cachai? Y feliz. Pero sin casa, aplauso para poeta. ¡No, no, 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 no! Muchas gracias. Daniel, que te vaya muy bien. Ahí, yo lo acompaño por acá. Chao, padre. Ahí se ve, muchas gracias. Cuídense por aquí.